Impact Music, la super disco móvil, puerto de la libertad, Chamba, Chamba DJ, Productions, presenta, la mega descarga de sabor, volumen 3, al estilo de Chamba DJ. Escuchas el disco promocional, de la mega descarga de sabor, volumen 3, al estilo de Chamba DJ. Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa el Majahual, iremos todos con careta, para formar un carnaval. Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar, que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar. Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer, vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer. Impact Music, la super disco móvil, puerto de la libertad. Calo C Ferguson, la Calo C symbolic móvil, puerto de la libertad. Chamba DJ Me escanda en vivo Info, misi Chamba, DJ Chamba, DJ Perasito de mi vida Te quiero tanto Ay amor Perasito de mi vida Te quiero tanto Ay amor Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con plenecí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererme Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Ay amor Chamba DJ Está en vivo ¡Sabrosura! Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Ay Y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor Eres para una diosa Te quiero tanto Chamba DJ Y ahora vamos todos A mover la colita Veintitrés, treinta y cinco Treinta y dos, veintiséis Inbound Music La super disco El puerto de la libertad Chamba DJ A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se me va a poner marita A ver, a ver A mover la colita A mover la colita A mover la colita A mover la colita Hasta abajo Hasta abajo A mover la colita Si no la mueve Se me va a poner marita Inbound Music Chamba DJ Inbound Music La super disco Una estrella Una estrella roja Que todos se lo imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Si tengo un corte En el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve A mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Chamba DJ Están en vivo Escuchas el disco promocional De la mega descarga de sabor Volumen 3 No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vente ya de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Vente ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras Vente ya de mí Inbound Music Estás viviendo La mega descarga de sabor Volumen 3 Al estilo De Chamba DJ De Chamba DJ De Chamba DJ Samba DJ Productions La bala bailar, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas te la pueden disparar La bala bailar, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas te la pueden disparar La bala bailar, la bala bailar, la tienes que bailar La bala bailar, la bala bailar, la tienes que bailar Mamacita, mamacita Samba DJ La bala bailar, la tienes que bailar, la tienes que bailar Mamacita, mamacita Samba DJ 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 Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, júrame las velas del corazón, enfermera dame de tu amor. Música Ella vive conmigo, es familia y su mujer, es su esposa y es su amaste, ella explotando el gobierno le causas angustia, no le hagas padecer, piensa que en algún momento tu madre pudo ser. Porque es mujer y merece respeto Y así me entrego la pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente de los detalles Lleva a la cine, un ramo en flores Junto con ella, la comida a la cama Con mucha tenuna, con mucha dulzura Porque ella merece que la tarde saldría Cuéntate del tiempo que era tu novio La llevabas a tope, la quitabas a comer La sacabas a bailar, tu única mujer Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas Muchas veces confiabas, sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Ay papi ¿Por qué estás enojado, mi vida, mi cielo, mi papayito? ¿Por qué de tu caricia no siento ya su calor? ¿Acaso tienes celo, mi papi, papita, papito mío? Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración Chamba DJ Mezcame vivo Viejitas, pero sabrosas Escuchas el disco promocional de la vega descarga de sabor, volumen 3 Ey, ando de hermano Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No me abraza ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No me abraza ni azúcar, ni más golosinas que me hacen gordito Lo que con el perón en trescientos El alcohol casi me domina Y pa' colmo a mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te hice un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollotito, mi amorcito? No, me sabroso chicharrón, tu pohito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Si te ha sido con melón, que me pones un moño, mi gordito No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó, que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol Chocotita 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 Mantilda 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 Es mi novia y no la puedo besar Mantilda 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 Está muy gorda y no la puedo cargar Estás viviendo la mega descarga de sabor, volumen tres Hoy te visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor In Park Music Escríbenos a nuestro mail In Park Music Arroba Hotmail.com Como yo no estoy Ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está Ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no pasear un poquito? Para no sentirnos tan solos Como ando tan bien Libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterita, graciada y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Debajo del cielo tan lindo Chamba DJ Producción Chamba DJ Impact Miós La Supercomovic Estás viviendo La mega descarga de sabor Volumen 3 Viejitas pero Sabrosas Escuchas la mega descarga de sabor Volumen 3 El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se te oculta allá tras los cerros Dice yo el susurro de los yerbales Yo soy jevenosa y a mi morena Quiero solo con las fritas del valle Chamba 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 Impact Music La Supercomovic Puerto de la Libertad Chamba DJ Yo soy yo y voy a dar el cambiazo Y doy el bagazo Y le pongo guapo Y voy a venir a la moda Y con monta roja Y con monta roja Para que surra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que apenda la canalla 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 Chamba DJ Solution Go Go Chamba Te canto en mi vida, te toco mi corazón, te canto en mi vida. Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú, redomito y cuavecito, qué lindo es tu cucú. Chamba DJ Basta con golpe, basta con golpe, basta con golpe, basta con golpe, beso con beso devuelvo. Mamacita Impact Music, la Super Nescomo, el puerto de la libertad. Y si más una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, más siempre que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía. Por eso es que me voy, y no me da dolor, que se pasa que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor, que yo aprendí, que yo aprendí. Chamba Y por eso es la ley del amor, que yo aprendí, que yo aprendí, que yo aprendí. Tíra hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Lambaza O disco O cumbia O salsa Merengue O rock and roll Son ritmos Métodos Y por eso es la ley del amor, que Siいます crack O swift made Estás viviendo la mega descarga de sabor, volumen 3, al estilo de Chamba de DJ Que chavocha, la cervecha, se me chuve a la cabeza Que chavocha, la cervecha, se me chuve a la cabeza Que chavocha, la cervecha, se me chuve a la cabeza Que chavocha, la cervecha, se me chuve a la cabeza Que chavocha, que chavocha, la cervecha, se me chuve a la cabeza Que chavocha, que chavocha, la cervecha, se me chuve a la cabeza Mi abuela María me decía, la cervecha es gran alimento Mi abuela María me decía, la cervecha es gran alimento Conozco un amigo muy serio y bien presentado Le gusta la sembra y siempre anda enamorado Pero hay un detalle que es muy bien sabido Se porta bien raro cuando está venido Le da por sentarse de las piernas a su amigo Le da por sentarse de las piernas a su amigo Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Un pobre hombre cuando se emborracha Impact Music La Superdisco Móvil Puerto de la Libertad Chamba Chamba DJ Productions 2335 3226 Impact Music La Discomóvil Escríbenos a nuestro mail Impact Music Arroba Hotmail Punto com Estás viviendo La mega descarga de sabor Volumen 3 Al estilo De Chamba DJ Chamba 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 Chamba